Inglaterra, 16 de marzo de 2023. Impactantes imágenes de cómo las llamas envuelven un hotel donde había familias de refugiados ucranianos. Durante la pasada madrugada, un edificio de 400 años de antigüedad ha comenzado a arder en Whitsusses, Inglaterra, donde había familias de refugiados ucranianos. Las autoridades creen que el fuego comenzó después de la una de la madrugada, en una propiedad en North Street, antes de comenzar a extenderse en el techo del hotel Angel Inn, que estaba al lado. El servicio de bomberos local describió el incendio como significativo e inicialmente envió 10 camiones de bomberos, una plataforma de escalera aérea y un transportador de agua. Más de 30 personas han sido evacuadas del edificio y los bomberos están trabajando arduamente para controlar el fuego, ha explicado el servicio de rescate de Whitsusses. Una manada de cientos de ciervos sorprende a los conductores al cruzar al galope una carretera. Esta fue la estampa con la que se encontraron el pasado viernes 10 de marzo los conductores que pasaban por la carretera de Sea Pajin, Norfolk, Inglaterra. Al principio los serbos parecen indecisos, se lo piensan, pero en cuanto ven que el vehículo que les graba no tiene intención de seguir su camino, toda la manada comienza a cruzar al galope la carretera. Los guardacostas de la ciudad compartieron el video en su página de Facebook, donde ya han conseguido más de 150 me gustas y miles de comentarios sobre el suceso. Gracias. Gracias. Gracias.